Si queremos manifestar nuestra preocupación, porque la dejación y la descoordinación del equipo de gobierno, en ocasiones la improvisación, pues obliga a una situación que no hemos vivido como hasta ahora, un pleno ordinario que se adelanta tres días antes, motivado fundamentalmente por una situación que nos preocupa y es el anuncio que hace el alcalde de la revisión a la baja, una reducción del IRI, el impuesto de bienes inmuebles a los ciudadanos de Torrelavega en una media del 5%. ¿Y a qué responde esa situación? A un anuncio de un catastrazo, con que en los próximos diez años la ciudadanía de Torrelavega vamos a ver cómo nuestro pago a ese impuesto se va a haber afectado en una subida del 37,84% y ante una necesidad urgente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Buenas Noticias vamos a regalar los oídos a los ciudadanos y vamos a tomar una decisión de manera inmediata en esa rebaja que tiene algo de positivo, sin lugar a dudas, eso no lo podemos discutir, pero que tiene también otras decisiones paralelas a ella que quiere olvidar el equipo de gobierno. Eso supone un descenso en los ingresos del Ayuntamiento entre 600 y 750.000 euros que añadidos a los más de 1.200.000 euros que se pierden por el recorte de las aulas de dos años, el recorte en el convenio del Parque de Bomberos, la eliminación de 700.000 euros anuales del Fondo de Cooperación Municipal deja, sin lugar a dudas, una preocupación y una obligación de decir el equipo de gobierno cómo va a compensar esa falta de ingresos para poder responder a los compromisos que la ciudad tiene. El Partido Socialista se ha abstenido en la comisión de ayer y esta abstención responde a esa improvisación porque si hace unos meses, en la elaboración del documento presupuestario, el interventor decía que era necesario redactar un marco presupuestario para los ejercicios 2014 al 2016, ahora es imprescindible y no conocemos ese documento. Esa improvisación porque hace unos meses no se podía bajar el IBI en 3% porque ponía en riesgo el equilibrio financiero y lo tuvimos que dejar en el 1% y en cambio ahora sí podemos llegar a ese 6%, ¿por qué no por encima de ese 6%?